Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo videito del canal. Yo soy Delila Cubanita para los que todavía no me conocen y si tú no te has suscrito, será el que tú estás esperando. Poncho por ahí abajo un botoncito que dice suscribirse y ya estará formando parte de esta familia de soñadores. Hoy venimos con un nuevo videito reacción y este nuevo videito reacción será sobre los desfiles de correos de San Miguel. Este videito maravilloso va, me estuve enviando mi amigo Roberto a él y a toda su familia. Les mando un besote inmenso, grandísimo. Espero que veas este video por favor y que no sea demasiado tarde porque ya las fiestas en San Miguel comenzaron ya hace muchos días, pero yo estuve como muy enferma y no pude hacerles este video a ustedes. No pude. Y bueno, pues hoy lo vamos a estar haciendo. Espero que les guste. Elegí el mismo que tú me enviaste a mi corazón y bueno, espero que te guste muchísimo y que te lo disfrutes igual que yo y pues nada, que lo tengas en cuenta y que lo veas como yo me lo disfruté porque realmente estuve viendo lo que es. Ustedes saben lo que es la presentación, no fue que vi completamente lo que era el video completo, solamente fue la presentación del video. No vi absolutamente más nada porque a mí, ya ustedes saben, no me gusta ver los videos antes de reaccionar. A mí solamente me gusta ver lo que es la miniatura para saber y se lo mando a decir a ustedes a ver de qué se trata, a ver de qué trataba el video. Y bueno, nada. Nuestro gallo de siempre. Hoy nos acompaña también y bueno, vamos a estar haciendo este video de reacción. Yo creo que muchos de ustedes se preguntaban que por qué no habíamos hecho más videos de reacciones. Realmente ustedes saben que Ale trabaja mucho, yo trabajo mucho, pero bueno, a veces tengo mis tiempos libres y bueno, en mis tiempos libres trato de grabarles lo que es el contenido, pero van a ver que en muchos videos no voy a poder reaccionar con él. Y bueno, ustedes me perdonan, él trata de estar en los videos que él más pueda. Él va a tratar de estar, así que no se pongan bravitos por esa parte. Y bueno, pero nada, volvimos con todos los motores al 100 aquí para ustedes. Una vez más, yo sé que a ustedes les gusta ver muchísimo contenido nuestro y por supuesto vamos a estar reaccionando muchísimos más videos de nosotros. Ya tenemos muchísimos videos aquí escogidos para reaccionar. Espero que les guste este en específico de mi amigo Roberto y que se lo disfruten. Su intro. ¿Cómo estás patronales? Vamos comenzando. Yo tampoco me he traccionado. Vamos a hacer el desfile de Correo 2023, así que acompáñenme en la aventura del día de hoy y prepárense porque se viene a reaccionar. Así que, démosle. ¡Wow! ¡Qué cosa más linda! Miren, qué lindo eso. Y miren que aquí en la calle me encontré a los chicos de TVO. No sé si recuerdan que hace un año te tenía más. Sí, más o menos. Más o menos vamos a hacer un año que te teníamos en el programa y ahora te da por la carla de oriente también. O sea, qué gusto. Que yo estos chicos me bañaron de pastel, pero... No me acuerdo de eso. Pero soy un programa que él fue. Es un proyecto porque Eva es migueleña, así que seas parte de las piezas patronales de San Miguel. Nosotros también vamos a estar transmitiendo para toda la gente. Así que, bueno chicos, si no han visto ese video, cuando fuimos a TVO se los voy a estar dejando al final. Gracias ahí, chicos. Y miren, ya estamos aquí con tu link. ¡Mira! ¡Salud! Cuando empiezo a 5 o 3 o 4, pero igual está calentito, pero haciéndose el servicio. Mira que te aplican las salvadoreñas, te dicen a las 3 y empiezan las 4. Es una hora en la que la gente llega. Pero mejor porque así baja un poco el calentito y se disfruta más. Sí, sí, sí. Esto sí. Miren, ahorita la gente... Hasta ahora lo que me ha interesado, lo que me ha importado es miren, miren cómo hay varios postecitos de venta. Y miren, esto me da como un poco de nostalgia porque aquí en nuestro país se vivían mucho los llamados carnavales que habían en diferentes lugares de Cuba, ¿no? Se vivía por regiones de Cuba, por regiones de Cuba, no, por provincias de Cuba, ¿no? Y se vivía en varios municipios de diferentes formas, de diferentes maneras. Y cuando la provincia estaba de carnaval, aquello era, miren que todo el mundo salía así para la calle y había carrozas y había muchísimas cosas. Pero ya eso como que ya se ha perdido, ya no... Ya los carnavales en Cuba prácticamente ni siquiera existen porque nunca hay presupuesto... Disculpen nuestro baño de siempre. Nunca hay presupuesto para nada, para nada, para nada, para nada, para nada. Y pues ya se imaginarán que es para nosotros muy doloroso y muy difícil estar viendo estas imágenes que me dan tanta alegría al mismo tiempo. Porque me gustaría haber estado ahí, presenciar todas estas festividades de San Miguel. Uno de los departamentos a los que más le tengo amor, a los que más cariño he sentido. Porque, principalmente porque tiene un clima muy parecido al de Cuba, muy caliente. Y por supuesto porque, por su gente, por su gente tan maravillosa que me ha escrito, que me ha invitado a este lugar tan maravilloso. Que cada día voy conociendo y cada día me voy impresionando más, de verdad que sí. Ya está llegando ya, la calle se está empezando a llenar, porque el desfile ya viene. Y por aquí también me ando haciendo barra, que para las personas que me regañan cuando Sofi no sale en un video, con un video no se me... Y por aquí con las cuatro bien desfile, no comience ya la gente se está siendo presente en la calle y se está llegando, pero... Guau, qué lindo. Y que no va a empezar, no, no, no están ni listas. Nos dicen a las cuatro, a las tres. Son las cinco y media, no empezamos, hombre, ya han dicho domingo. La verdad que sí, bicho. En la página oficial decía a las tres. Y nosotros aquí a las tres, pues, a las cuatro y media. Y las carrozas abuelas a poner, se van. Que va, ¿verdad? Que va, ¿verdad? Me encanta la alegría, me encanta la maravilla de país, con la gente feliz, algo que no se podía hacer hace unos años atrás prácticamente. No se podía salir a la calle con tanta tranquilidad. Porque muchos decían, sí, al final sí se hacían lo que eran los desfiles, disculpen, lo que eran los desfiles y eso. Pero en realidad no sé, no sé cómo decir, no sé, no se sentían tan seguros al salir a las calles porque podían ser asaltados. Muchas personas podían, que incluso muchos me decían que los negocios que tienen ahora no podían tenerlos en un pasado. Tenían muy pocos negocios porque debían de pagar lo que era un por ciento a lo que eran las maras, o sea, las pandillas. Y aquello era muy peligroso que si no pagabas este por ciento tenía consecuencias, a lo menos con tu familia que contigo. Y es algo muy fuerte para lo que es nosotros porque realmente aquí en Cuba se crean estos carnavales y la gente comienza a ir para lo que es la calle. Pero cuando usted va a regresar para tu casa o en diferentes horas de la noche, uno tiene que tener mucho cuidado con la cantidad de bebida que uno beba. Porque ahora en Cuba se están realizando muchos asaltos porque eso no es mentira para nadie. Así que hay que tener muchísimo cuidado con estas cosas. Realmente esto es algo, una práctica de carnavales y esto es algo que no se realiza en nuestro país, como les iba contando. Yo vivo en un pueblo que es muy famoso por sus llamadas charangas. No sé si ustedes lo saben o lo han visto, pero si no lo has visto te invito a que busques por internet lo que es las charangas de Bejucal. Un pueblito en el que yo estoy viviendo ahora, que es donde ha vivido Ale toda su vida con su mamá y su padrastro. Y quien ya falleció y que está en su santa gloria y él estuvo viviendo aquí. Y estas charangas se realizaban y las personas podían disfrutar de todo esto. Yo vi estas charangas hace como un año después, el mismo año en el que yo lo conocí a él, que se realizaron estas charangas que alcanzó a haber presupuesto. Pero bueno, tú veías a las personas con los trajes y en varias cosas con muy mala calidad, otros con prácticamente, vamos a decir que se respetaban muy poco lo que eran las tradiciones más cubanas de lo que es la charanga, lo que era la charanga de Bejucal en realidad. Y se perdió muchísimo esto, mi gente. Se ha perdido demasiado. ¿Cómo se ha ido bien? La policía, por supuesto. Sí, chicos, oficialmente arranca el desfile de correos con la primera banda. Academy Music Band. Yo no voy a decir nada más, chicos, nos dejamos como una toquita allí. Disfrutemos del desfile de correos a Miguel Edición Número 64. Déjame leer. Academy Music Band. ¡Guau! Miren qué bonito. Miren los cotines, unos de unos colores y otros de otros. Los chicos ahí dándole a los instrumentos. Miren. ¡Ay, miren eso! Eso a mí sí me daba miedo cuando yo era pequeñita. Miren, cuando yo era pequeñita aquí en Cuba, hacían, pero de unos muñecos grandes muy feos, porque había muy poco presupuesto. Aquí siempre ha habido poco presupuesto para todo. Y hacían estos carnavales y tenían estos muñecos así, mesos, grandes. A mí eso me daba un miedo terrorífico. Esto no lo ha podido disfrutar mi hija. Y me gustaría que mi hija pudiera disfrutar de estas maravillas en este país tan maravilloso del cual estoy completamente enamorada. Y, bueno, nada, vamos a seguir viendo. ¡Miren qué belleza! ¡Miren qué lindo! ¡Qué diseños son preciosos! ¡Miren el maquillaje de las chicas! ¡Uy, uy, uy! ¡Que se cae! Dice centro escolar. Son diferentes institutos, digo yo. ¡Miren qué bonitas las chicas! ¡Miren qué bonitas las bonitas niñitas! ¡Miren cómo hay instrumentos y bandas! De estos instrumentos yo les hablaba hace un video atrás, no hace mucho, en el que les contaba que los instrumentos en Cuba están muy escasos, que prácticamente las bandas tienen que buscar a una persona o comprarlos en el exterior y buscar a una persona que se los traiga hasta Cuba por vía marítima, que se demora muchísimo en llegar, porque en las casas de cultura, que es donde se promueve la cultura, creadas hace muchísimos años con el triunfo de la revolución, pues estas casas de cultura son las que deben de promover la cultura con estos instrumentos y se hace muy poco porque no hay instrumentos, no hay de nada para hacer nada. Patrocinador oficial. Panamerican. Centro escolar Ciudad de Jardín San Miguel. ¡Miren qué bonitas las chicas! ¡Qué bonito! ¡Miren los muchachos tocando las bandas! ¡Ay, Dios! Debe ser pesado trasladar eso. ¡Miren qué linda de niña! ¡Con la coronita! ¡Miren qué lindo! Bueno chicos, el de FILE está arrancando, ya pasaron unas, dos, tres bandas, se ve que está potente. Y miren, yo digo que quizás no hacen eso de las 3, 4 de la tarde, porque calor aquí en San Miguel es realmente potente. Y bueno, gracias a Dios, en este desfile de correo, pues... Está fresquito. No ha salido tanto el sol, así que se está ahí flotando de una manera bastante fácil. Está escómoda, así que seguimos. Los chicos viven los mismos trajes. ¡Ay, Dios mío! ¡Me alegaron una botellita! ¡Ja, ja, ja! Las botellitas hasta con el... ¡Miren la comunidad LGBT! ¡Bien! ¡Miren qué lindas! ¡Qué lindos trajes! ¡Guau! Y también confeccionados, es lo que me maravilla. Yo decía, yo decía en el video, o sea, en el video del desfile anterior que estuvimos reaccionando a Leyo, yo estaba obsesionada con lo que era la ropa diseñada y las formas en las que las habían diseñado. Y yo decía que era una sola diseñadora. Y muchos me contaban que no, Yelly, que eran varias diseñadoras que diseñaban a diferentes institutos. Y me parece increíble. Es verdad que sí. Banco hipoteca. ¿Los chicos vienen los de Leaning? Amigo, ¿ustedes subió ahí? Amigo, usted de San Miguel. ¿Ahí estuvió usted? ¡Eso es bello! Me llega cambiando el amigo apoyando a su ex. A su ex. Y tú. Es que este amigo está emocionado. Amigo, emocionado lo veo. ¡Eso es bello! Son colores patrios. Son colores patrios. ¡Ok, Diego! ¡Como lo muertes becas! ¿Está contado los chicos de Leaning? ¡Ex-Eaning! ¡Ex-Eaning! ¡Ah! ¡Miren qué bonito! Amarillo y negro. Miren las chicas ahí, muy coordinadas. Cuando yo era pequeñita, les voy a hacer un story time en un segundo. Cuando yo era pequeñita, hace un tiempo atrás, yo me inquié... O sea, me unieron una banda que era la banda de las chicas y nuestra frase era... Alaba, alaba, alaba tu tera. Se le ve, se le ve la pierna entera. Y era una frase muy graciosa que nosotros decíamos cuando sonábamos lo que era esa piececita que llevábamos. Que era como un bastoncito, como un cascabel así, que tenía cosas adentro y que sonaban. Así que, bueno, nosotros no queríamos... Yo quería participar en la banda, pero necesitaba muchísimas cosas para participar en la banda. Necesitaba un traje, necesitaba cosas. Y mi mamá, cuando yo estaba en lo que era la primaria, no me podía... O sea, no tenía para ofrecerme estas herramientas para que me crearan lo que era el traje. Y muchas chicas sí se lo pudieron crear. Y yo sufrí mucho, 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 mucho por no haber podido participar en una banda. Y es un sueño frustrado que tengo. Y bueno, pero me encanta ver las chicas aquí haciendo esto. Espero que mi hija algún día pueda disfrutarlo igual y pueda participar así en un desfile. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Las personas desfilando igual, por ahí por las esquinas. Muy, muy, muy lindas las muchachas de San Miguel. Muy, muy lindas. ¡Ay, miren los muñecones! ¡Ay, qué mierda! Vivamos la seguridad de Félix Salud en el Gonzalo del Carnaval San Miguel. Creo que ha terminado lo que es el desfile. ¡Qué lindo, mi gente! Muy encantado. Sí, como cinco, pero hoy viene la candidata a reina. Así que, pero ahora es el chico, porque de aquí, de todas estas chicas que les voy a mostrar, va a salir la próxima reina de San Miguel. Así que... ¡Guau! ¡Miren las chicas! ¡La Cerlín! ¡Miren las chicas! ¡Ah, porque salen reinos de diferentes... ¡Oh, ya! Es que eso a mí no existe. Entonces, por eso es que me asombro tanto, mi gente. ¡Miren qué lindo eso! ¡Guau! ¡Qué bonita! ¿Y qué tiran? ¿Como caramelos o algo? Síganme en los comentarios que tiran. De San José, dice. Parece que es uno de los... De lo que sea, uno de... De las ciudades de... ¡Miren qué bonitos! Los chicos con un piloto deportivo. ¡Ah! ¡Miren qué bonito eso! ¡Miren, se pasaron con este! ¡Llevan un toro! ¡Ah! La gente, pero... Miren, ahí... ¡Ah, ya lo he dicho el ojo! ¡Mira, ya lo he dicho el ojo! ¡Ya han dicho el ojo el torito! ¡Lo va a cornear a la bendición! ¡Cuidadito! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué divertido! ¡Miren, señoras de la tercera edad! ¡Miren qué bonito eso! ¡Miren que si desconozco el número exacto de cuántas candidatas son, pero, miren, en esta toma, aquí se ve una cantidad de... Y aquí, toda la rusa, la talla, se ve que la gente está esperando la carroza, los dulces, todo lo que la gente está regalando por acá, pero... ¡Hace un dulce, lo que van regalando! ¡Llenísimo! ¡Miren que lindo! ¿Qué es para el San Miguel? Déjenme aquí en los comentarios ¿A qué candidatas pueden... A ver, miren, esto es algo muy, muy emocionante para mí, es algo muy novedoso, es algo nuevo, porque aquí en Cuba esto no existe, no hay candidatas de los diferentes municipios ni de las diferentes provincias por las que tú puedas votar, las que tú puedas escoger como para ser la reina, esto es algo que no existe en nuestro país, que me gustaría que existiera, que ya he hablado mucho anteriormente, creo que Cuba merece un lugar en el concurso Miss Universo, creo que nos merecemos esto, porque la mujer cubana es una de las más bellas de Latinoamérica, tengo que decirlo, tengo que decirlo a boca abierta, es una de las más hermosas de Latinoamérica y siento que tiene que tener un lugar en este concurso. Así que lo voy a estar leyendo ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Muy, muy bonita! ¡Mira esta qué bonita también! ¡Miren qué lindo! ¡Miren que yo hemos tenido con la mala suerte con Sophie que todos los dulces nos han venido en el charquero! ¡Mira, creo que también por eso pocas personas han venido a este lugar! ¡Con Sophie estamos casi que encima del charco! ¡Miren cuántos dulces han ido desperdiciar! ¡Ay, qué mala suerte! ¡Hemos llegado a la conclusión que bueno, además de hacerlo esta hora 3-4, también es por el hecho que no se aguanta tanto sol porque aquí el sol es más caliente que en San Salvador y también porque en la carroza siento que se alvieren un poquito mejor ya cuando la luz cae ¡Mira! Porque va bien iluminada entonces ese precio es mejor que estarlo por mucho más ¡Claro! Hoy descubrimos la teoría de por qué está bien el desfile así un poquito ya tarde-noche ¡Miren qué bello! ¡Wow! Parece un carnaval de Brasil maravilloso de eso ¡Qué casa más bella! Yo todavía no consigo que una gente pase ahí para la gente ¡Oh, yeah! ¡My friend! ¡Con y sepa! ¡Sacos tú, my friend! ¡Estamos de pieza acá! ¡En el país más grande de Centroamérica y Chiquito aquí! ¡Ahí estamos! ¡En San Miguel! ¡Deputado, no acuerdan! ¡Eso es bello! ¡Eso es bello! ¡Ja, ja, ja, ja! Las personas esperando como para recoger dulce ¡Wow! ¡La carroza delante está bonita! ¡Están regalando queso! ¡Wow! ¡Qué rico! ¡No, no! ¡Obvio, por el inventario del queso! ¡Qué descontrolosa, Lorito! ¡A los chicos delante de la bolita! ¡Corrección! ¡Iba regalando queso! ¡Están regalando pancito dulce! ¡Hancito dulce! ¡Ay, qué rico! ¡Qué lindo! ¡Miren! ¡Miren cómo hay caramelitos! ¡Ay, Sofía! ¡Se vuelve loca con eso! ¡Ahí es así que! ¡Venga, vamos a ir a pedirlo, chicos! ¡Dios mío! ¡Quién la viera con caramelitos! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Yo escucho que te pegaba una buena de cariñera para que te escuche! Miren que este tulio está atasulado, ¿sabes? Más, está pegando una tulada. La gente como que espera estos caramelitos, como que los espera, los está esperando todo. Hay todo el tiempo y se ve que la gente como que se los pide. Yo me imagino que en muchas tiendas yo me vuelvo loca. Si yo me pongo ahí, yo creo que me pongo ahí como que a recoger a detrás de él, igual que el chico del video, de verdad que sí. Miren qué amplia la calle, está qué larga. Dicen que es la avenida principal, ¿no? Miren qué linda la muchacha. Miren, un DJ. Miren qué rico. Miren qué rico. Ellos le dicen panes a los dulces de nosotros, le decimos aquí dulce. No, ¿qué es eso? No, no, qué rico. Miren qué rico. Miren qué rico. Miren qué rico. Miren qué rico. Los muñecos Sabes que los dulces ya no te caben cuando los tenés que ponértelo en la cabeza Cuidadito Se le controló Vicky con Pudipú ¡Anda! ¿Ves que esta gente está alegre? Es porque ya viene la Navidad ¡Ay! 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 Miren un niño ¡Wow! ¡Qué lindos estas carrozas! Miren claro, la compañía Miren un vaso ¡Ay! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero ir! ¡Vaso de Naki! ¡Para la gripe! ¡Pan dulce! ¡Dulces claros! ¡Guau! ¡Yo quiero! ¡Miren qué bonito! ¡Quien ver a sus peces! ¡Guau! 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 Sí, como que regalan muchas cosas en el destino ¡Guau! ¡De Don Pollo! ¡Uuuh! Bueno, se va a hacer el pueblo campeón Bueno, son los mismos Imagínense y tiraron pollo ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren ahí una entrepierna! ¡Una otra pierna! Y miren que mientras no me he fijado Que este señor Que anda con estos papeles aquí Anda en casi todos los desfiles Realmente no No entiendo muy bien el propósito Pero creo que hay una publicidad Bien en la pancanta Sí, claro Sí, es como más común Que es el presidente Miren qué lindo Chicos, tengo que decirles Que aquí las motos Así están costando 8 mil dólares Y que me está contando Ale Porque un amigo se los había comprado Y 8 mil dólares Estas motos así Que son de lo que es gasolina Pero un amigo Yo estaba hablando con un amigo Allá en El Salvador Y me estaba contando Que las de allá Les habían costado Dos mil y pico Creo que de mil Mil y pico Dos mil por ahí Y había costado la suya Y yo ¡guau! En comparación de precios Por Dios ¿Cómo es evolución San Miguel? ¿Va? ¿Cómo se hace? ¡Miren qué lindo! Miren qué bonitas las chicas Miren este Ay, creo que es mi favorito Que bonito ¡Miren qué bonitas las chicas! Mucha alegría ¡Miren qué bonitas las chicas! ¡Miren qué bonitas las chicas! Vamos a ver qué logra agarrar turito De medio ya me la hueviaron ¡Cuidado de esto, trimpate! ¡Ey, nos vemos, chicos! ¡Al medio de esto! ¡Ey, nos vemos, chicos! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué delicado en esta escena, pero logré la cabeza! ¡Ay, qué bien! ¡Wow, botellas de agua! ¡Qué lindo! ¡Oh! ¡Uy! ¡Los caballos! ¡No! ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Miren, mi gente! Aquí en Cuba nunca he visto un desfile en el que participan los caballos Siento que es un desfile muy, muy, muy bonito Creo que estuve viendo uno que se hizo, no sé si creo que fue en La Habana Si estoy mal Pero realmente los caballos tienen muy poco protagonismo Siento que a los caballos se les da muy poca importancia en nuestro país Me parece que deberían de haber más competencias Que deberían de haber muchísimo más Estos caballos son para las personas que tienen poder en Cuba Son los que normalmente tienen diferentes tipos de raza de caballo Pero no es que es del pueblo Estos caballos son particulares de personas Y es muy triste que muchos animales que son nativos de lo que era aquí Cuba Que son hijos de hijos de hijos de hijos de hijos No tengan la posibilidad de ser mostrados a lo que es el pueblo No tengan la posibilidad de ser disfrutados por lo que es el pueblo Que muchos a veces son hasta sacrificados Que muchos son importados a otros países Y ni siquiera sabemos Ni nos enteramos el porqué Ni nos enteramos cuánto costaron Ni nos enteramos nada de eso Entonces esto es un tema muy candente Miren qué bonito A mí no me da miedo Yo como nací en lo que era muy... Miren qué belleza de caballos Miren qué lindo color Miren qué bello Estos caballitos vienen tres sudos Miren Otro con trencitos Ay qué lindo Ay a mí esto me encantaba hacerlo Con lo que eran los caballos allá de la finca de mi mamá Me encantaba Miren cómo se dejan tocar Porque parece que son bastante pancitos Están entrenados Miren, miren cómo caminan Miren Miren Yo le siento miedo Miren 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 Y bueno chicos aquí terminamos la lectura del día de hoy En el desfile de correo Quedadísimo a las fiestas patronales de todos los Migueles chicos Así que espero que hayan disfrutado del video Y mi bella gente de San Miguel Espero que también hayan disfrutado este video Quedadísimo 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 Gracias por ver el video Y si ustedes quieren ver el video Quedadísimo Que les comentaba al inicio del video Cuando me solicitaron este video Quedadísimo Quedadísimo Se lo voy a estar dejando por aquí O al final del video Vayan a ver lo que quieren hacer Y bueno Y bueno mis amores espero que les haya gustado mucho pero que demasiado A mi me encantó lo que fue el desfile de correos de San Miguel Me encantó Me encantó Me encantó Quiero que me dejen en los comentarios por qué se le dice desfile de correos Por qué no se le dice simplemente desfile de las fiestas carnavaleñas de San Miguel Me gustaría que me lo dejaran por ahí en los comentarios No tengo idea de mucha mucha información que seguro que ustedes me pueden dar Tampoco tengo idea de por qué ellos de por qué se regala me parece maravilloso Que o sea diferentes Supongo que son diferentes negocios privados No sé No he investigado nada Cada vez que trato de traerles un contenido Me gusta investigar Pero hay cosas que me gusta que ustedes mismos me cuenten Bueno Por estas noches vamos a estar dando el ganador de lo que fue el reto de Termos de Río Que yo les dije que me contaran por supuesto una historia Y en esta historia una anécdota de que ustedes hayan vivido en este lugar tan maravilloso Y que bueno ahí vamos a estar haciendo un o sea un en vivo compartido Para hablar con esta persona Ver qué nos tiene que decir Poder compartir un rato con esta persona Y a compartir en vivo Para que todos ustedes tengan la posibilidad de verlo Bueno nada mis amores espero que les haya gustado mucho Espero que demasiado Yo amé prácticamente Sachi Yo amé prácticamente el video Me encantó Me super que encantó Majestuosas estas Carrosas Majestuosas Las chicas maravillosas Muy bellas Y me parece muy lindo como la gente espera lo que ellos van a proporcionar O sea lo que van a estar regalando Y todo esto que van regalando en lo que es este desfile Y bueno nada Yo cada vez más en shock con este departamento El que voy amando con muchísimo Le voy tomando muchísimo cariño El que voy amando cada vez más Siento que es un lugar y un destino muy bueno para nuestra familia Todavía no tenemos decidido lo que es el destino Estoy tomando en consideración varios aspectos de los que ustedes me han hablado por privado Me han comentado Y bueno voy a estar muy feliz de que si tú tienes alguna información o tengas algún departamento que te gustaría que nosotros viviéramos Pues que me enviaras fotos Me enviaras videos Para yo conocerlo un poquito más Y si te gustaría hacer una videollamada pues yo muy feliz de recibirla Muchísimas gracias a todos Si he llegado hasta este momento del video Y eres ese suscriptor fiel que siempre está dejando su like Que siempre está apoyando Quiero que sepas que he sentido con mucho amor Cada apoyo recibido por estos días Y que estoy muy contenta de tenerlos ustedes en mi vida Y de hacerlos partícipes de todas estas bendiciones que Dios me ha regalado Disculpen por haberse sentirme mal Por haberse sentirme deprimida Disculpen por haberse tener malos ratos Por tener muchísimo estrés Porque la verdad es que uno tiene muchísimo estrés aquí en este país Cada día pasa por una decepción distinta Por una situación distinta Y eso nos convierte en personas más fuertes Pero nos da muchos golpes Son golpes que a veces yo le llamo pruebas en esta vida Muchísimas gracias a todos por apoyarnos a nosotros como familia Principalmente a cumplir el sueño de vivir en el Salvador Y de darle un mejor futuro a nuestra hija Muchísimos besitos Nos vemos en un próximo video ¡Los amo! Recuerda siempre Sueña conmigo Porque el cielo es el límite mi gente Nadie te impida Realizar el sueño que siempre has deseado Los quiero mucho Nos vemos en otro video ¿Alguien despertó? Adiós 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 Adiós